Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para Todos. En esta ocasión y siguiendo la estela de estos últimos capítulos, vamos a seguir con herramientas de las que uso cada día para organizarme, para tener todo organizado y, por supuesto, en esta comparativa no podía faltar Dropbox. Dropbox es una herramienta muy similar en el concepto a Google Drive, ahora lo vamos a ver, es un almacenamiento en la nube, compramos una cantidad de gigas, una cantidad de teras en la que podemos almacenar nuestros documentos, pero yo lo utilizo para algo completamente diferente a Google Drive. ¿Por qué lo utilizo para algo completamente diferente? Aunque son servicios similares, primero porque Dropbox me parece muy muy fiable, nunca me ha dado ningún problema, y segundo porque necesito para mi orden tener dos zonas completamente separadas. Si no supiera qué meter en cada una de ellas, al final acabaría introduciendo los documentos aleatoriamente, los archivos aleatoriamente en una u otra y luego nunca sabría dónde encontrarlos. En este caso lo tengo clarísimo. Cuando tengo un documento sobre el que estoy trabajando, está en Google Drive, la mayoría de las veces está en Google Drive, salvo con todas las excepciones, y cuando tengo un documento de carácter más personal o que ya está finalizado, está guardado en Dropbox. Dropbox es, por así decirlo, por decirlo de alguna manera, mi archivo digital, donde guardo absolutamente todo aquello que necesito tener a mano y que ya está finalizado. Incluso llevo ya un tiempo dando pasos hacia cero papel. Es decir, cada vez que me llega una factura, que ya cada vez llegan menos en papel, pero cada vez que me llega una factura, la escaneo y esa factura va directa a Dropbox. De manera que yo tengo todo guardado en Dropbox y puedo acceder a todo mi contenido. Vamos a ver primero, voy a enseñarte la pantalla. Si no estás dado de alta en Dropbox, te puedes dar de alta. Esta es gratis en un inicio, aunque si quieres luego más espacio, tienes que comprarlo. Aquí te explica que es Dropbox. Desde aquí puedes registrarte. Nombre, apellido, correo electrónico y contraseña. Te explica que puedes mantener todo organizado. Lo vamos a ver. Puedes colaborar. Puedes crear colaboraciones especiales con Dropbox Paper, que también lo vamos a ver. Te recuerdo que esto que estás viendo es solo una parte del episodio completo. Los usuarios Premium tienen acceso a todo el contenido de todos los episodios. Puedes probar gratis durante dos días sin ningún compromiso y conseguir acceso a todos los capítulos de Mac para Todos. Solamente tienes que entrar en macparatodos.es barra prueba. Recuerda, macparatodos.es barra prueba.